¡Toma eso! ¡No, tú toma eso! ¿Pero qué te pasa si yo no fui? Harry, ¿dónde está mi pelota de fútbol? ¿Y por qué me preguntas a mí? Lo puse en algún lugar. ¿Quién de ustedes tomó mi maquillaje? Drake, ¿otra vez estás robándole sus cosas a las chicas? Yo no agarré nada. Ve a preguntarle a Harry. Harry, ¿tú lo tomaste? Es que lo que pasa es que me quedé sin pinturas para colorear. ¿Y decidiste llevarte mis delineadores? ¡No son para papel! ¡Ah, gran diferencia! Niños, cálmense. Dejen de pelear. Papá nos da todo suficiente dinero, así que deja de robarte mis cosas. Pues entonces comparte tu maquillaje nuevo. Cálmense, esperan a que su papá los vea. ¡Cómo me tienen harta! ¡Niños, estos documentos eran importantes! ¡Ups! ¡Ya valiste, Nicky! ¿Qué estás haciendo aquí otra vez? Todas las mañanas siempre son lo mismo. Todo es culpa de Drake y Harry. Eso no es cierto. Ella fue la que empezó todo. Basta. Zack, ¿por qué no estás haciendo nada? Te contraté de asistente para que no hicieras nada. Lo estoy intentando, pero tengo tanto trabajo que hacer aparte de los niños. Hey, trabaja, entonces. ¿Qué haces ahí aplastado? Y ahora contrataré a una niñera. ¡No! ¡No queremos niñera! ¡No queremos niñera! ¡Sacas lo otro! Zack, ¿por qué no cuidas a los niños? No me aprecian lo absoluto. Ni siquiera me pagan las horas extras. En serio, Zack, finalmente. Señor Zack, ¿lo he estado esperando durante tanto tiempo? Cindy, por favor, deja de seguirme. Vamos, señor Zack, por favor, por favor, deme cualquier papel, hasta el más pequeño. Cindy, eres una actriz terrible. Incluso te las arreglaste para arruinar un papel de cinco segundos sin hablar. Por favor. Bueno, déjame demostrarte mi talento. Déjame hablar con el director Chris. Por favor, por favor, por favor. No, Cindy. Vete antes de que llame a la policía por acoso. ¿Ah, sí? Entonces págame el dinero por las horas trabajadas. ¡Ah, qué dinero! Casi quemaste la mitad del estudio. Alégrate de que no te pedimos que pagaras todo. ¿Así que todavía tengo que hacerlo? Entonces no te desharás de mí tan fácilmente. ¿Qué está pasando? Por segunda vez en la mañana me estropean mis documentos. ¿Qué hago aquí? Soy una actriz y tengo que buscar comida en la basura. Cindy, ¿estás hurgando en la basura? ¿Qué debo hacer? No me contratan y no tengo dinero. Bueno, consigue otro trabajo. ¿Estás loca? Soy una actriz. Y ese estúpido de Zack no sabe nada de arte. Ahora, si el productor me viera, definitivamente me daría el papel principal. Bueno, entonces veamos dónde podemos encontrarlo. Su nombre es Chris, ¿verdad? Sí. ¿Este? Sí, sí es Emero. Bueno, no hay suficiente información de él. Aunque, ¡mira! Está buscando una niñera. ¿Y qué? Yo soy una actriz, no una niñera. ¡Qué tonta eres! Pretende ser una niñera. Vas a su casa y le cuentas todo. Puede ser, aunque tengo una mejor idea. Lo enamoraré de mí y luego todos los roles principales serán míos. ¡Genial! Pero, para empezar, tomo... Buenas tardes. ¿Zack? ¿Tú otra vez? Te dije claramente que dejaras de seguirme. No estoy aquí por ti. Vete de aquí, pues llamaré a la policía. Déjame. Hola, supongo que tú eres Cindy. La mejor. Señor Chris, le explicaré todo ahora. Ella es... Bueno, eres una niñera, ¿cierto? Sí, tengo mucha experiencia trabajando con niños. ¿Qué? ¡No! ¡Ella es una actriz! ¡Una pésima actriz! Zack, no depende de ti ahora. Vamos, Cindy, te presentaré a los niños. ¿Desde cuándo eres niñera? Confiesa. ¿Qué estás planeando? No es asunto tuyo. Y si te metes conmigo o le dices algo a Chris, te arrepentirás de haber nacido. ¡Oh, cielos! ¡Lo que me faltaba! ¿Palomitas de maíz? ¡Con tocino! ¡Qué asco! Ya saben que soy vegetariana y solo con queso. Pues voy a prepararte las tuyas de queso. Estas son nuestras. Muy bien. Atención, niños. Ella es Cindy y es su niñera. ¿No estabas bromeando? No, Cindy va a estar con ustedes todo el tiempo. Muy bien. Conoce a Nicky, conoce a Drake y al pequeño Harry. ¡A yo en realidad soy un año mayor! Mucho gusto. Espero que ella no elija mi ropa para la escuela porque su atuendo es definitivamente de mal gusto. Ya lo sé. El animal de peluche de la abuela Tessie de verdad que se ve mucho mejor. Niño, Cindy es una niñera muy dulce. Espero que se lleven bien pronto. Por supuesto, señor Chris. Yo amo a los niños. Genial. Muy bien. Este cuaderno contiene todos sus deberes. Además de educar a los niños, también tiene que cocinar, lavar, limpiar. Bueno, en general todo está escrito. ¡Guau! Es mucho. Bueno, muy bien. Los dejo. Ya me tengo que ir a trabajar. Uf. Se fue. Oye, niñera. ¿Estás loca? ¿Qué pasa? Estoy hambrienta. Nosotros también tenemos hambre. Así que mejor ve a cocinarnos algo para nosotros. Por supuesto, niños. Haré todo ahora. Odio a los niños. ¿No pueden prepararse algo de comer? ¿Y cómo cocino esto? No entiendo nada. ¡Ah! Voy a buscar cereal. ¡Paz, Drake! ¡Paz! ¡Ya está! ¡Maldita sea! No hay cereal. Bien. Tendré que preparar la pasta. ¿Qué es esto? ¡Guácala! ¡Qué asco! Ahora, es tu turno, Harry. Esa cosa me dio ñañaras. ¡Maldita sea! ¡Sí! ¡No salió! ¡Ay, malcriados! ¡Ahorita me las van a pagar! ¡Alto ahí, mocoso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérenme, por favor! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡No fui yo! ¡Teddy! ¡Nicky se lo inventó todo! Yo, en realidad, no quería... ¡Casi arruinas mi ropa! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Esta niñera está loca! ¡Genial! ¡Van a despedir a Cindy! Discúlpeme, señor Chris. No fue mi intención. Es que los niños... ¡Debes creerme! ¡Ella me atacó! ¡Silencio! Todo está claro para mí, Cindy. ¡Ya valiste! ¡Ya lo vas a ver! Yo conozco muy bien a mis hijos y estoy muy seguro que ellos te provocaron. ¿Qué? Harry, si vuelven a molestar a la niñera, no les volveré a dar dinero a ninguno de ustedes tres. ¡Pero! ¡Pero eso no es justo! Discúlpanos, Cindy. Espero que no nos dejes. Bueno, entiendo que los adolescentes de ahora son muy difíciles. Zack, tráene un poco de agua a Cindy. Y ahora también estoy haciendo mandados para la niña. ¿Entonces qué pasó? ¿Papá despidió a la niñera? No. ¿Por qué no? Dijo que si volvemos a molestar de nuevo a Cindy, nos va a castigar. ¡Eso no es justo! ¡Ella nos atacó primero! ¡No tenemos la culpa! Tenemos que deshacernos de ella. De lo contrario, no viviremos en paz. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y tú, Drake? ¿Estás con nosotros? ¿Sabes qué? No me importa esa niñera. Ella no me molestará. Oye, ¿a dónde vas? Tengo una cita con Stephanie. Arreglen las cosas con la niñera ustedes mismos. No, bueno. El apoyo de la familia. No pasa nada. Nosotros lo manejaremos. Pero, ¿dónde está la actriz del papel principal? ¿Todas han desaparecido o qué pasa? Chris necesita una actriz. Parece que esta es mi oportunidad. Necesito descansar. ¿Toc, toc? ¿Puedo pasar? Sí, Cindy. Adelante pasa. Le traje té de menta. Es un calmante. Muchas gracias. Es justo lo que necesitaba. Trabaja tan duro que necesita descansar más a menudo. Desafortunadamente, no tengo nada de tiempo para descansar. ¿Quiere que le dé un masaje? Me salen muy bien. ¿Y cómo por qué no? Señor Chris, ¿uté? ¿Pero cómo entraste aquí? Ay, Zack, ¿por qué gritas así? ¿Qué hace aquí la niñera? Ella le pidió que eligiera una nueva película, ¿verdad? ¡No se deje engañar! ¡Es la peor actriz de la historia! ¿De qué estás hablando, Zack? Solo le traje té al señor Chris. De hecho, ese es mi trabajo. Y tú tienes que cuidar a los niños. Zack tiene toda la razón. Cindy, cuida a los niños. Tengo que seguir trabajando. Por supuesto, señor Chris. Me las pagarás, asistentillo. ¿Qué me dices, Zack? Me arruinó todo. Incluso estos niños son molestos. Drake, eres tan lindo. Y sin duda, tú eres la chica más hermosa que conozco. ¿Y qué están haciendo aquí? ¿Pero qué haces aquí? Cuidándote. Drake, ¿quién es esta? Soy su niñera. ¿Quién? ¿Niñera? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué saliste a caminar sin permiso? A Drake lo regañó a su niñera. No puedo creerlo. Hora de irse a casa. El tiempo de juego se acabó. Oh, ¿qué es ese olor? Parece que es hora de que a Drake le cambien sus pañales. Cindy, vete de aquí. Tengo una cita. Lo siento, Drake. Pero busco un chico mayor. Vámonos. Ya suéltame. Yo puedo irme solo. Pues vas. Ten por seguro que me vengaré de esto. ¡Ay, qué miedo! ¡Cállese! ¡Oran! No hagan ruido. No tenemos que despertarla. ¿Por qué duerme con esa ropa? Es la niñera más perezosa del mundo entero. Bueno, es hora. ¡Levántese de arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué está pasando? ¡Buenos días! ¡Basta! Le contaré todo a su padre. Papá ya se fue a trabajar. ¡Basta! ¡Mi cabeza está a punto de estallar! ¿Qué quieren? Nosotros ya tenemos hambre. Sí, no nos diste de comer ayer. Así que ahora ve a preparar el desayuno. Ah, ¿tienen hambre? Ahorita les hago su desayuno. ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer, a comer, a comer! El desayuno está listo. Oye, yo quiero ser el primero. Lo que tú digas. ¿Pero qué es esta cosa? Papilla saludable. Parece que alguien ya se lo comió y luego lo vomitó en la olla. No vamos a comernos esto. Está bien. Entonces pediré comida a domicilio. Hola. ¿Puedo pedir hamburguesas? Para tres personas, sí. Y agréguele la salsa más picosa que tenga. Aquí tienen. ¡Wow! ¡Sí! ¡Es una hamburguesa! ¡Qué rico! Yo no como carne. Soy vegetariana. Debiste haberme dicho antes. Eso está escrito en el cuaderno que te dio. ¡Papá! ¡Qué delicioso! Sí, pero es solo que... ¡Pica mucho! ¡Agua! ¡Necesitamos agua! ¡Qué mala suerte, chicos! ¡Ups! ¡No me importa! ¡Beberé agua de la llave! ¿Dónde está? ¡Ups! Creo que la cerré. ¡Qué cruel eres! ¡Ey! ¡Ya llegó papá al fin! ¡Le vamos a contar todo esto! ¡Maldita sea! ¡No puedo permitirlo! ¡Papá! ¡Tienes que ayudar cuando llegó esta niñera! ¡Alto, alto, alto! ¡No entiendo nada de lo que dicen! ¡Vamos uno por uno! ¡La niñera Cindy es un verdadero monstruo! ¡Sí! ¿Qué? ¿Cuál monstruo? Cindy es una chica completamente normal. ¡No! ¡Todo el tiempo se está burlando de nosotros! ¡Sería mucho mejor que nos cuide el tío Zack! ¡Sí! ¡Lo escucharemos! ¡Lo prometemos! Vale, tranquilos. Voy a hablar con ella. ¡Sí! Definitivamente quiero ver eso. Yo también. ¿Dónde está? ¡Oh! Parece que ahí viene. ¡Cindy! ¡Ya me dijeron los niños! Oye, ¿por qué lloras? Lo siento, señor Chris. Ya no puedo con sus niños. ¿Entonces ellos te molestaron otra vez? Estoy haciendo lo mejor que puedo. Cocine la comida. Quería darles lo mejor. Pero no les gusta. Todo lo que hacen es insultarme. ¡Niños! ¿Te despediste? ¡Genial! Cindy ya me contó toda la verdad. Y de ahora en adelante, ustedes estarán castigados. ¡Pero papá! ¡Ella está mintiendo! ¿Cómo es que no puedes verlo? No quiero ir nada más. Rápido a sus habitaciones. Espero que te quedes con nosotros. No lo sé. Toma, ten esto. Ve al spa y tranquilízate. También se mancharon la ropa y me rompieron la uña. Toma, esto debería ser suficiente. Gracias, señor Chris. Es muy amable. Al contrario, gracias a ti. Solo tú puedes hacerte cargo de mis hijos. Sí, siempre consigo lo que quiero. ¿Por qué están tan amargados, chamacos? No pudieron deshacerse de mí. ¿Qué es lo que quieres? Ya hemos tenido suficientes castigos de parte de nuestro papá. No entiendo. ¿Por qué tienen un cochinero aquí? ¿Por qué avientan las cosas por doquier? Donde queramos. Ahí pondremos nuestras cosas. Rápido, acomoden todo en su lugar. ¡No vamos a limpiar nada! Tú ni siquiera nos das nada de comer. ¿Quieren papas fritas? Sí. El que acomode más rápido se gana las papas. Yo acomodo la ropa y yo voy a quitar el polvo. Pues como van. ¡Listo! Órale, justo al mismo tiempo. ¿Nos vas a dar papas? Ups, creo que me comí todo. ¡Eso no es justo! Debieron haber limpiado más rápido. Vale, iré a ver qué hace su hermana. Parece que está listo. Es hora de salir. ¿Y a dónde crees que vas? Maldita sea lo que me faltaba. ¿Estabas intentando huir? Chris te prohibió salir. Pues, ¿cómo vas? Ve a contarle a mi papá. Arruinaste mi fiesta. ¿Por qué? Aún no se termina, ¿no? ¿Qué? ¿Me vas a dejar ir? Sí. Y hasta iré contigo. Genial, gracias Cindy. Solo que en silencio. Si no, luego tu papá nos regañará. Sí, sí. ¿Qué quieres, papá? ¡Estoy jugando! ¿Dónde está Nicky? ¿Acaso me viste cara de su niñera? Ve a preguntarle a Cindy. Nicky se fue de la casa y Cindy tampoco está en ningún lado. Oh, wow. ¿Pero nos prohibiste salir? Exactamente. Y si descubro que estás encubriendo a tu hermana, tú también lo vas a pagar. Qué chida eres, Cindy. Habrá que hacerlo de nuevo. ¡Vaya! ¡Por fin llegaron! ¿Y dónde estaban ustedes dos? Papá, Cindy y yo no las pasamos muy bien. Estábamos de fiesta y... ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estaban? No la escuché, señor Chris. Nicky se escapó. La fui a buscar. La encontré en casa de un amigo. ¿Así que estás mintiéndome, Nicky? ¿Decidiste echarle la culpa a Cindy? ¡Pero yo! ¡Nosotras! Apenas sí pude traerla de vuelta. ¿Se imagina? No quería regresar a casa. ¿Cómo pudiste, Nicky? ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú eres la peor! ¿Nicky, puedo sentarme? Sí, tío Zack. ¡Te traje un regalo! Gracias. Es por culpa de esa gruñona de Cindy, ¿no? Sí, ella es mala. Será mejor que tú nos cuides. ¿De qué te quejas, pequeña? ¿Caso no lo sabes? Tú me tendiste una trampa. ¿Y tú ingenuamente pensaste que nos haríamos amigas? Oye, Cindy, ¡ya basta! Le contaré todo al señor Chris. Él sí, me creerá. ¡Alto ahí! Yo le contaré todo a Chris. ¿Y qué le vas a contar? Que me molestas al trabajar y pones a los niños en mi contra. ¿Ah, sí? Yo le diré primero. No, yo. No, yo. Yo lo contaré todo. No, yo. ¡Nicky, agárrala! Tío Zack, date prisa. Ay, pequeña pulgosa. Me ocuparé de ti más tarde. Señor Chris, usted tiene que saber la verdad. ¿De qué estás hablando, Zack? La señorita Cindy. Sus hijos tienen toda la razón sobre ella. Ella los trata realmente mal. Lo vi y escuché todo con mis propios ojos y oídos. Cindy, ¿es cierto lo que Zack está diciendo? Señor Chris, yo, yo... Habla, ¿es verdad o no lo es? Ellos, yo... Fue Zack quien les dijo a los niños que actuarán así. Él quiere deshacerse de mí. ¿De qué estás hablando? ¿Y por qué Zack haría algo como eso? Zack me invitó a salir en su primer día y lo rechacé. Ahora se está vengando. Zack, ¿cómo quieres hacerle algo como eso a Cindy? Pero señor Chris, todo eso se lo acaba de inventar ella. Voy a reducir tu salario a la mitad gracias a esto. Mamá, ahora sal de aquí rápido. Antes de que te despida, vamos. Lamento ponerlo de mal humor, señor Chris. Yo te pido perdón por no entender todo de inmediato. Allí está, diabólica. Está repugnante. Vamos, chicos. Vamos. Hola, niñera. ¿Qué quieren? ¿Están molestos porque ni siquiera su tío Zack les ayudó? En realidad no tenemos nada que ponernos para la escuela. Ajá. Toda la ropa está sucia porque nuestra niñera no nos alista ni nada. Aparte, ¿debería lavarles la ropa? Puff. Ya váyanse de aquí. ¿Qué tal el almuerzo? ¿Qué comeremos en la escuela? Su papá les da dinero. Pues cómprense algo. ¿Qué pregunta es esa? Pero nosotros queremos comida casera. ¡Ya me tienen harta! ¡Déjenme en paso! Le diré a Chris otra vez que se han estado portando mal. Ahora sí caíste, Cindy. ¿Qué? ¿De qué hablas? Nicky grabó todo con su teléfono. Ahora sí, mi papá nos va a creer. Y muy pronto te va a despedir. ¿Ah, sí? Pues yo... No puedes hacernos nada, niñera. ¡Maldita sea! ¿Qué hago? Sí, Chris. Ven o me daré el papel principal. ¡Oh, no! Ya está aquí. Espero que le guste este ramo. Señor Chris, ¿por qué llega tan temprano? Decidí terminar el trabajo temprano hoy y yo quería invitarte a... ¡Papá! ¡Por fin has llegado! ¿Qué sucede? ¡Esa Cindy nos volvió a gritar! A ver, ya es suficiente. Esta vez tenemos pruebas. No, no dejaré que mi carrera se arruine. Mi teléfono no enciende. ¡Lo rompiste a propósito! Nicky, cálmate. Es solo un teléfono. Te compraré uno nuevo. ¡Pero hoy estaba un video de Cindy! Están echándome la culpa otra vez. Niños, basta ya. Cindy es una excelente niñera y una chica maravillosa. ¿De verdad cree eso? Sí, y yo nunca antes había... Nunca había conocido a alguien como tú. Yo estoy enamorado de ti, Cindy. Genial. Que diga, yo también te amo, Chris. ¿Qué? ¿Papá, hablas en serio? Pues sí, así es. Y espero que también la quieran. Por lo mientras, nosotros nos iremos de viaje. Así tienen tiempo de pensar las cosas. ¿De viaje? Es que te veo tan cansada de cuidar a los niños que quiero que nos vayamos de viaje. Es por eso que mañana volaremos a las Bahamas. Vaya, siempre he soñado con eso. ¿Qué hay de nosotros? ¿Nos dejarás solos? Zach va a cuidar de ustedes. Es eso lo que querían, ¿no es así? Chris, estoy tan feliz. Yo también. Cindy echó a perder a nuestro padre. Debimos haberle echado tan pronto como llegó. ¿Y si se casan y Cindy se convierte en nuestra madrastra? Ay, no. Definitivamente me escaparé de esta casa. ¿Cómo es que llegó esta casa? ¡Nicky! ¡Tu teléfono! ¿Funcionó? ¡Ya prendió! ¡Ah! ¡Genial! ¡Nos dejaré! ¡Nos dejaré! ¡Idiota! ¡No sabes cuánto te detesto! ¡Estás enferma! ¡Ya cállate! ¡Estás enferma! ¡Te nadie me lo inicia! ¡Cálmense! ¡Rápido! ¿Cómo se atreven a comportarse así en la corte? ¡Mamá! ¡Papá! ¿Por qué nos hacen esto? Su padre es un perdedor que no puede mantener a su propia familia. ¡Cálmate! ¡Cálmate, mía! ¡Cálmate! ¡No pienso vivir más con él! ¡Basta! Declaro el divorcio. Los niños no tienen por qué sufrir por culpa de sus padres. ¡Por fin este llorón ya se va! ¡Adiós, niños! ¡Papá, no! ¡Papá! ¡Por favor, no te vayas! ¡No! ¡Papá! ¡Nosotras no podemos vivir sin ti! ¡Ya cállense la boca, mocosos! Porque desde hoy jamás volverán a ver a su padre. ¿De acuerdo? ¡Casey! ¡Dile a alguien! ¡Mierda! ¡Les prometo que hallaré la manera de encontrarlos! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Olvídense de él! ¡No los puede castigar! ¡No! ¡Le atropé! ¡Muy bien hecho, hijito! ¡Tal vez debería inscribirte al bolivol! ¡Esto es horrible! ¿Qué deberíamos hacer? Hoy se cumplen 10 años exactamente de que papá se fue... ¡Mamá nos prohibió que habláramos con él! ¡Y yo ni siquiera lo recuerdo! ¡Mía! ¿Qué estás haciendo? ¡Ese juguete te lo regaló papá cuando naciste! ¿Qué está pasando? ¿Por qué parecen tan tristes? ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¿Qué es lo que hiciste? ¡Esa era la única foto que teníamos de papá! ¡Él solo es un extraño! ¿Oíste? Desde ahora, tendrán otro papá. ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Sorpresa! ¿Qué onda todos? ¿Me esperaban chicos, verdad? ¿Qué? Tranquilos. Les presento a Tyler. Y desde hoy vivirá con nosotros. ¿Mamá, hablas en serio? ¿De dónde lo sacaste, eh? Oye, chiquillo, no me hables así. Soy tu nuevo papi. ¿Sabes que es así? ¡Oye! Tú no eres una buena mamá. Nos vamos, Dylan. Vámonos. Ajá. No, no quiero a un nuevo papá. Come on. No te pongas triste, chiquita. ¡Yo! ¡Ew! ¡Me estupiste! ¡Es increíble! ¡Al fin tendremos una familia maravillosa! ¡Yew! ¡Wait, wait, 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 wait! ¡Lo estás haciendo mal! ¡Tienes que hacerlo así con más flow! ¡Yo! ¡Ay! ¡Él es tan genial! Ya no sé qué es lo que voy a hacer. ¿Cómo puedo salvar a esta familia? ¡Oh! Debo distraerme. Oye, hija, pues, este, quítate de ahí, ¿eh? ¿Qué? ¿Y eso por qué? ¡Tu padre ve las batallas de rap! ¿Qué pasa? ¿No lo entiendes? ¿Otra vez estás chillando? ¡Él me está echando de aquí! ¿Y por qué todavía sigues aquí si ya te echaron? Yo les llegué a prometer a mis hijos que los encontraría de alguna manera, aunque ya se hayan mudado a otro país. ¿Qué se le ofrece? ¡Buenas tardes! ¡Nuestra pizzería decidió regalarles una pizza de champiñones gratis! ¿Podrían darme una rebanada? ¡Es que no puedo darles la pizza! ¡Solo es para los adultos, claro! ¡Increíble! ¡Tragazón gratis! ¡Dame eso! Señor repartidor, ¿podría entregarme otra pizza gratis, por favor? ¡Es que no he comido nada desde ayer! ¡Ay! ¡Ya te hacía falta ponerte a dieta! ¡Come, come, mi amado esposo! ¡Mamá, y yo! ¡Mamá! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Has crecido tanto, hija mía! ¡Damn! ¡Qué delicioso! ¡Cielos, él es tan genial! ¡Hasta luego! ¡Por alguna razón el rímel de Casey ya se secó! ¡Así está mucho mejor! ¡Hija mía! ¡Finalmente puedo verte! ¡Señor, ¿quién es usted y por qué está llorando? ¡Es que has crecido tanto! ¡Creo que ya lo había visto antes! ¿Qué tal si nos divertimos un poco para que ya no esté triste? ¡La, la, la! ¡Eres tan graciosa! ¡Pero hace poco eras tan solo una pequeña bebé! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos a jugar! ¿Dijiste que querías jugar con un bebé? ¡Toma! ¡Yo tengo muchos de estos! ¡Mía, tú! ¡Tú! ¿Cómo nos encontraste? ¡Te dije que nunca más te acercaras a mis hijos! ¡Tú ya no eres su papá! ¿Qué? ¿Papá? ¿Él era mi papá? Sí, hijita. Yo soy tu verdadero padre. ¡Yo! ¡Aléjate ya de él! ¡Papá! ¡Papi! ¿Y tú? ¡Lárgate de aquí! ¡Nos volveremos a ver, hijita! ¡Te lo prometo! ¡Te dije que te largues de aquí! ¡Mi papá! ¡Piensa, Dylan! ¡Piensa! ¿Cómo encontrar a nuestro papá y en dónde vive ahora? ¡Dylan! ¿Qué vamos a hacer? Yo no tengo idea de eso. Nuestra madre se volvió loca después del divorcio. ¡Qué horror! ¡Ey! ¡Yo! ¡What's up, guys! ¡How are you? ¡Ay! ¡Otra vez no! ¡Yo! ¿Qué les pasa? ¿Por qué se quedan ahí parados? ¡Ándenle! ¡Ayúdenme a grabar un video musical! ¡Yo! Nosotros no vamos a hacer nada. ¿Qué? Toma esto. ¡Ya rápido, pónganse todo esto. ¡Ustedes van a ser mis bailarineses! ¡Yo! ¡Qué horror! Ustedes bailan este son mientras yo lo rapeo. ¿Me entendieron? ¿Lo captaron? Ojalá pudiera golpearlo con algo. ¡Ehm! ¿Funciona? ¡Mis hijos están bailando! ¡Y mis fanáticos están flipando! ¡Yo, yo, 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 yo! ¿Qué les pasa? ¿Por qué no están bailando? ¡Vamos! ¡Muévanse con más energía! Hoy es un hermoso día a las palomas. Vamos a darles comida. ¡Wow, wow! ¡Ay! ¡Tú nos fastidias un montón! ¡Yo, yo, yo! Tengo unos tenis rojos. Soy el mejor. Soy el más chido. ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Por qué parecen unos troncos? ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muevan el cuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo, yo, yo! ¡No! ¡Ya fue suficiente para mí! ¡Eres un rapero de poca monta! ¿Qué? A ver, vamos. ¡Vengan, vengan! ¡Yo! ¡Esto les pasa por no hacerle caso a su papito! ¡Ya tú sabes! ¡Fuera de esta casa! ¡Estúpido! ¡No me importa! ¡Grabaré el videoclip yo solo! ¡Yo! ¡El mundo se consume en dinero! ¡El dinero es dinero! ¡Dinero! ¡Olvida esta dirección para siempre! ¡Ellos son mis hijos! ¡Oye, mamá! ¿Por qué gritas? ¡Papá! ¿En serio eres tú? Pues sí, soy yo. Me disfracé de repartidor para poder verlos. ¡Papá! ¡Sí llegaste! ¡No te acerques! ¡Papá! ¡Papá! ¡Este señor ya se va de aquí! ¡Y ustedes tendrán a otro papá! ¡Ayúdenme! ¡Mi estómago me está matando! ¡No puedo levantarme! ¡A esa pizza que te traje le puse unos hongos echados a perder y ahora no podrá salir del baño! ¡Ay! ¡Llamen una ambulancia rápido! ¡Arruinaste mi vida otra vez! ¡Tiler! ¡Niños llamen a un doctor rápido! ¡Papá! ¡Tú vente para acá! ¡Ay, mis niños! ¡Será mejor que me vayan! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No era queso! ¡Era un hongo! ¡Bien! ¡Nuestro verdadero papá! ¡Hurra! ¡Me alegra mucho que nuestro padre nos encontrara! ¡Él ya cumplió su promesa! ¡Ojalá pudiera venir a visitarnos más seguido! ¡Niños! ¡Todos se ven contentos! ¡Hola, chicos! ¿Qué es esto? ¿Quién es este tipo? Este señor es muy extraño. ¡Mamá! ¡Por favor no me digas que él es! ¡Él es su nuevo papá! Tyler fue al hospital y será mejor que se quede ahí. ¡Ahora yo estoy con Harry! ¡No puede ser, mamá! ¡Ya! ¡Obedezcan a su nuevo padre! ¿Y entonces vamos a estudiar? ¡No! Para comprobar que esta ecuación física es correcta... Dylan, ¿por qué no me estás escuchando? ¿Acaso quieres hacer la tarea hasta la medianoche? ¡Tú no molestes! ¡No eres nuestro padre! ¡Yo soy su padre ahora! ¡Y me van a obedecer! ¡Le tengo miedo! ¡Vamos, ya deja de llorar! ¡Cocú! 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 Su pequeña está un poco loca. ¡Cocú! ¡Qué idiota! ¡Qué horror! ¿Qué? ¿A dónde van? ¡Inundación! ¡Traigan a un plomero de inmediato! ¡Hay tanta agua aquí que se hizo una alberca! ¿Y dónde está la alberca? ¡Estoy lista para nadar! ¡Mía! ¡Diles a todos que nos estamos inundando! ¡Horra! ¡Ahora vamos a estar como si estuviéramos en un submarino! ¡Qué horror! ¡Espero que sea el plomero! ¡Buenas tardes! ¿Llamaron a un plomero profesional? ¡Pase ahora! ¡Lo llevaré a la cocina! ¡Ya sé dónde está! ¡Y es que estuve aquí hace un par de horas! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Papá! ¡Sí, sí! ¡Soy yo! ¡Otra vez conseguiste la forma de entrar aquí! ¡Les prometí que iba a estar con ustedes! ¡Pero ojalá que mamá no sepa esto! Porque ella ahora ya se trajo otro novio y no creo que esté muy contenta de verte. Yo me encargaré de él, pero primero arreglaré el lavabo que yo mismo descompuse. ¡Genial! ¡Nuestro padre es el mejor de todos! ¡Sí! ¡Ya, pero qué horror! ¡El plomero ya está aquí! ¡Ay, ya era hora! ¡Hagado con ese lavabo! ¡Ah, de acuerdo! ¡Echemos un vistazo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ok! ¡Bien! ¿Qué tiene? ¡Ah! ¡Ah, ya veo! Se le rompió la tubería, pero la arreglaré enseguida. ¡No se preocupe, damita! ¡Uf! ¡Eso es genial! ¡Oh! ¡Usted es muy bueno! ¡A diferencia de mi ex marido, que es un idiota! ¡Qué babosa eres! ¡Y además mi ex marido es un apestoso estúpido! ¡Listo! ¡Ya lo arreglé! ¡Podría tener más cuidado! ¡Lo siento! ¡No vi su pie del tamaño de un elefante! ¡Oiga! ¿Y usted? ¿No tendrá una novia? ¡Tal vez podríamos salir juntos! ¡Mamita, aléjese! ¡Ojalá que Adam se deslumbre mucho por mi belleza! ¡Kacy! ¡Es hora de estudiar geografía! ¡Sí, cómo no! ¡Ahora es tiempo de mis citas! ¡Así que quítate! ¡No vas a ir a ningún lado! ¡Especialmente con esa falda corta y... ¡Silencio! ¡No eres nadie y no tienes ni voz ni voto! ¡Así que déjame! ¡Yo soy tu padre y yo soy quien decido! ¡Y en este momento te me vas y te cambias! ¡Déjame salir de aquí de inmediato! ¡Adam me está esperando! ¿Así que quieres salir? ¡Está bien! ¡Ya sé lo que podemos hacer! ¡Ahora sí que puedes irte! ¡En esto! ¡Es una vergüenza! ¡Se van a reír de mí! ¡La vergüenza! ¡La vergüenza es esta falda! ¡No! ¡No! ¡Mi falda! Vas a ser una hija decente y de todos modos, en lugar de tu cita, todos iremos al café. ¿Queda claro? ¡No! ¿Y sabes qué? ¡Te odio! ¡Estás arruinando mi vida! ¡Esto es vergonzoso! ¡No pienso ir a ninguna parte usando esto! ¡Kacy! ¿Por qué estás llorando? ¡Papá! ¡El nuevo esposo de mamá se portó muy mal conmigo! ¡Enseguida yo me encargo, princesa! ¡Alto! ¡Te van a atrapar de nuevo! ¡Y yo solo quiero estar contigo un poco más! ¡Ay, Casey! ¡Casey! ¿Cómo puedo deshacerme de ese payaso? ¡No lo sé! ¡Dijo que todos íbamos a ir al café! ¡Qué vergüenza! ¡Oh! ¡Creo que ya sé lo que voy a hacer! ¡Tú ve a cambiarte y yo me encargaré de todo! ¿De acuerdo? ¡Papá! ¡Tú eres el mejor! ¿Y por qué mamá te echó, eh? Es que tu mamá es demasiado tonta ¡Ay! ¿No les parece maravilloso que todos estemos en este café? ¡Kacy! ¿Qué es esto? ¿Acaso te dejé vestirte así? ¡Quítate! ¡Tú me fastidias! ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? ¡Discúlpate de inmediato! ¡Ni lo sueñes! ¡Lo discutiremos en casa! ¡Ya basta! ¡Siéntate! ¡Mi nuevo esposo Harry! ¡Es tan lindo! ¡Y! ¡Solo de oír nuevo esposo me da náuseas! ¡Sí! Nos reunimos todos aquí para celebrar mi próximo proyecto ¡Yujú! ¡Eso es genial! Nos va a visitar la comisión para evaluar mis nuevos experimentos ¡Mmm! ¿Experimentos? ¿Comisión? ¡Interesante! ¡Vamos a comer de una vez! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué rayos son estos precios? ¡Qué horror! ¡Oh! ¡Yo quiero jugo y papas fritas! ¡Oh! ¡Yo quiero ensalada! ¡Y yo una pizza de queso! ¡Suficiente! ¡Ya! ¡Nos vamos! Es que hay unas cucarachas gigantes por ahí ¡Ah! ¿Pero qué pasó con tu celebración? Celebramos en casa ¡Es un tonto! ¡Ni siquiera pudimos comer! ¿Cómo te atreves a hablar así de tu papá, eh? ¡Ya todos párense y vámonos de aquí! ¡Voy a darle una lección por dejar a mis hijos con hambre! Bien, pasen, estamos a punto de empezar ¡Oh vaya! Se ve que todo está bien preparado Veamos sus experimentos Tal vez pueda ganar un millón ahora mismo ¿Todo un millón? Increíble ¡Dense prisa y pasen! ¡Ya es hora de que su padre se luzca! ¡Él no es nuestro papá! ¡Tenemos a otro papá! ¡Y este tipo es un psicópata! ¡No quiero oírlos más! ¡Cierren la boca y observen! ¡Entonces empecemos! Solo denme un segundo Voy a mi oficina por la fórmula Enseguida regreso Bien ¿Dónde están las fórmulas de ese idiota? ¡Oh, las encontré! ¡Haré cualquier cosa por mis hijos! ¡Millones! ¡Muy pronto obtendré millones! ¡Oh, aquí está la fórmula! Espero que eso funcione Volveré más tarde para revisarlo ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Bien! ¡Ahora podemos empezar! ¡Lo esperamos con ansias! Ojalá eso explote ¡Ya veo! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Esto no es suficiente! ¡Ahora esto! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que pudo pasar esto? ¡Es increíble! ¡Mi deseo se cumplió! ¿Puedo pedir ahora un Porsche? ¡Esto es terrible! ¡Usted debería estar apartado de los niños! ¡Ya nos vamos! ¡No verá ese millón! ¡Usted es un estafador! ¡Solo perdimos nuestro tiempo! ¡No! ¡No puede ser! ¡De seguro fueron ustedes! ¡No es así! ¡Pequeños monstruos! ¡Te tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Suficiente! ¡Ya me voy! ¡No quiero estar en una familia tan estúpida! ¡No! ¡No te vayas! ¡Cuántas veces van a arruinar mi vida! ¡Esto es terrible! ¡Nuestra mamá se ha vuelto loca! ¿Tú le hiciste todo eso a Harry? ¡Sí! ¡No permitiré que al lado de ustedes esté un psicópata como ese! ¡Ya no sabemos qué hacer! ¡Es que mamá siempre trae a esos tontos! ¡Veo cuánto están sufriendo! ¡Haré todo lo posible por estar con ustedes pronto! Muchas gracias por encontrarnos y tratar de salvarnos de esos padrastros ¡Uy! ¡Ya viene tu madre! Ya papá, te desconectaré por un par de segundos Oye, ¿con quién hablas? Nada Es mi maestra que me llamó por Skype y me dijo que ahora tendríamos un nuevo horario ¡Entonces deja que hable con ella! ¡Oh! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal le va mi hijo en clases? ¡No sea tonta! ¡No, no! ¡Todo está bien! ¡Su hijo es un buen chico! ¡Qué bueno! ¡Porque ya consideraba castigarlo! ¡Ah! ¡Hasta pronto, maestra! ¡Papá! ¿Cómo es que reaccionaste tan rápido? Es que apagaste la pantalla, pero el sonido no Así que pude escucharlo todo Eres el mejor Eres un verdadero ejemplo a seguir para mí ¿Por qué no viene papá? Mía, todo va a estar bien Papá dijo que vendría y lo hará ¡Papá! ¿Eres tú de nuevo? ¡Wow! Detente ahí, niña Confiesa ¿Traes algún objeto prohibido contigo? Dime ¿Y quién eres tú? Soy el guardaespaldas ¿Y esto qué es? ¡Cómo me encanta! El dinero Cariño Te prometo que conmigo tendrás un montón de dinero ¡Mamá! ¿Quién es él? Él es su nuevo papá ¿Quién de ellos? ¿Es de guardaespaldas o el señor con cadenas? ¡Son tan graciosos! ¡Ey! ¿Qué onda, chamacos? ¡Rayos! A lo mejor y nuestra mamá sí necesita un nuevo marido Y a ver si así se tranquiliza No lo sé A simple vista parece... Normal ¡Es un criminal! ¡Un criminal! Neutralízalo rápido ¡Ayuda, por favor! ¡Mamá, ¿por qué te quedas ahí? ¡Ven a salvar a Dylan! ¿Y qué tal si es un criminal? Hay que averiguarlo, ¿no? Nate, vamos Este nuevo padrastro resultó ser peor que los demás Tienes algún objeto prohibido, ¿verdad? ¿Por qué nuestra mamá está tan loca? Mía, ya no llores Ok, sí, ya vete Me levantaré solo si viene papá Aquí tengo un bote de helado ¿Es mi favorito? ¡Por supuesto! ¡Dámelo! Y también hablé con un especialista en manicura Él nos hará uñas muy bonitas, ¿sabes? Creo que eso podría animarte, hermana ¿Chicas? ¿Quién quiere hacerse las uñas? ¡Papá! ¡Sí, sí! Vine de nuevo a verlas ¡Horra! ¡Estoy tan feliz! Y díganme ¿Quieren una limadita de uñas? Papá, tú eres el mejor del mundo ¿No podrías reconciliarte con mamá? Porque ya volvió a traer otro novio Por Dios ¡Cuántos más hay! Otra vez tendré que hacer algo al respecto ¡Pero se trae un guardaespaldas! ¡Niños! ¿Dónde están? Creo que viene su madre ¡Papá, espera! ¡Todo está bien! ¡Aterrizó en sus pompis! ¡Mami! ¡Mira! ¡Aquí dibujé a nuestra familia! ¡Oh, guau! A ver, enséñame ¡Aquí está! ¡Me esforcé mucho! ¿Qué son esos garabatos? Es nuestra familia ¡Tú, yo y papá! Parece que dibujar no es lo tuyo Cariño Tengo para ti un muy pequeño Pero costoso regalo ¡Guau! ¡Esto es precioso! ¿Qué hay de mi regalo? ¡Pero qué hermoso collar! ¡Gracias, mi cielo! ¡Uy! Creo que se me ensuciaron los zapatos ¡Oh! Justo lo que necesitaba ¡Pero ese fue mi dibujo! ¿Por qué estás chillando, mía? ¡Esa basura solo sirve para limpiar zapatos! Baja Cariño, vámonos de aquí Tu hija ya me puso de malas ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¿Por qué nos haces esto? Es una familia feliz Y papá muy pronto va a volver ¡Sí! ¡Hijito, estás ahí! ¿Por qué estoy escuchando la voz de papá? ¡Hijo, mira por la ventana! ¡Papá, sí volviste! ¡Sí! ¡Amarra unas sábanas para que puedas subir! ¡Sí, ahorita! ¡Papá, aquí tienes! ¡Vamos, hijo! ¡Agárralas fuerte! ¡Yo creo en ti! ¡Por fin! ¡Lo he logrado! ¡Ay, muy bien! ¡Me encargaré de ese nuevo papá! ¡Sí! ¡Qué suerte es tenerte, papá! ¡Hurra! ¡Nuestro papá otra vez está aquí! ¡Me pregunto qué idea se le ocurrió esta vez! ¡Qué onda, pequeños! ¡Tengo que revisarlos! ¡Mamá, ayúdanos! ¡Sácalo de aquí ahora! ¡Dylan, podrías callarte ahora! ¡Me tienes harta! ¡Tú eres mi querida, futura esposa! ¡Oigan! ¡Lo sacaré de aquí ahora mismo! ¿Me entendieron? ¡Yo tengo tanto dinero y te voy a dar regalos cada hora del día! ¡Yo sabía que iba a conseguir a un marido digno! ¡Tiler, abre la caja ahora! ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¿Qué les parece? ¿Zack? ¿Y dónde están los lingotes de oro? ¡Enseguida te los muestro! ¿Y tú? ¿Cómo es que te atreves? ¿Cuántas veces vas a seguir metiendo maridos a esta casa? ¡Tienes hijos! ¡Los niños desean un padre y tú no eres nadie! ¿Así que no soy nadie? ¡Ahora te quedas sin otro de tus novios! ¡Aléjate de mis hijos! ¡Seguridad! ¡Saquen a este loco ahora! ¡Ay, cielo! Se me olvidó que yo solo sabía usar el detector de metales y... ¡Bú! ¡Ahora ven acá! ¡Ahora sí vas a ver! ¡Qué bueno que Mía no está viendo eso! ¡Ay, no! ¡Ya suelta a mi marido millonario, estúpido! ¡Basta! ¡Yo me encargaré de que jamás veas a los niños! ¡Mamá, no! ¡Te voy a preparar un pastel delicioso para mi verdadero papá! Bueno, sí, sí, sí. Ya todos los contratos están firmados. ¿Qué es eso? ¿Es un pastel? ¡Oye! ¿Quién te dio permiso de tocarlo? ¡Fu! Esto es un asco. Ese pastel no es comestible. ¡No! ¡Era el pastel para mi papá! Pues ahora está en la basura. Ahora yo soy tu padre y tienes que preparar comida decente, ¿ok? ¡Ya basta! ¡Llamaré a servicios sociales! Bueno, por favor ayuden a nuestra familia. ¡Finalmente! ¡Mi sueño se cumplió! ¡Y me voy a vivir a una mansión junto al océano! ¡Mamá! ¡Oye, pero ¿a dónde vas? ¡A vivir una vida feliz! ¡Me voy a mudar con Nate! ¡Aquí están los boletos! Pero no queremos mudarnos a ningún lado. ¿Ustedes? Pero si nadie los invitó, se van a quedar con su abuela. ¿Qué? ¿Dijiste con la abuela? Oye, mamá, ¿por qué nos haces esto? No te vas a ir a ninguna parte. ¿Y quiénes son ustedes para prohibírmelo? ¡Somos tus hijos! De acuerdo. En ese caso vienen conmigo. Llamaré a papá. Él tiene que saberlo. Pero yo se los había prohibido. Dame ese teléfono. Mamá, ya detente. Así que tú también tienes un teléfono. ¡Dámelo ahora! ¡Rápido! Si escucho una sola palabra más sobre Zach, van a estar en problemas. Papá, por fin te encontramos. Papi, me haces mucha falta. Haz algo, por favor. Es que mamá quiere mudarse a otro país. ¡No puede ser! ¡No permitiré que se vayan con ese estúpido millonario! Estamos cansados de sufrir. ¡Bien! Váyanse a la casa y empaquen todas sus cosas. Seguro se me ocurrirá algo. Solo no dejen que su madre sepa nada. ¡Papi! Creer que nos esté sucediendo todo esto. Nuestra madre es terrible. ¡Chicos! ¡Mamá ya no está aquí! ¡Se fue sin nosotros! ¿Qué? ¿Estás loca o qué te pasa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde está nuestro verdadero papá? ¡Rayos! ¿Dónde está mi esposo millonario? ¿Niños no lo han visto? ¡Ay! ¿Dónde están los niños? ¡Demonios! ¡Se me olvidaron esos tontos! ¡Rápido! ¡Súbanse ya al taxi! ¿Qué esperan? ¡Ay! ¿Quién lo iba a creer? ¡Mamá se acordó de nosotros! ¡Qué sorpresa! Eres una mala madre. ¡Cállate! ¡Y suban al taxi! ¡Ya! ¡Vamos al aeropuerto! ¡Y usted, conductor! ¡Maneje lo más rápido que pueda! ¡Mi esposo millonario me está esperando! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Lo que usted diga! ¡Vámonos! ¡Oiga! ¿Qué sucede? ¡Nos detuvimos! ¡Es que creo que el auto se descompuso y ya no quiere prender! ¡No podremos irnos entonces! ¡Pero así llegaremos tarde con mi esposo millonario! ¡Hurrá! ¡Pues es justo lo que quiero que pase! ¡Papá! ¡Papito! ¡Increíble! ¡Ahora ya entiendo! ¡Y por tu culpa no podré irme con mi esposo millonario! ¡No! 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 ¡Su papá Zack arruinó todo! ¡Como siempre! ¡Me hace la vida imposible! ¡Nuestro papá es el mejor! ¡No necesitamos a ningún millonario! ¡Pero yo sí, Mia! ¡Buenas tardes! Soy de servicios sociales ¿Y qué quiere? Uno de sus hijos llamó y nos dio una queja ¿Quién de ustedes lo hizo? ¡Confiesen! Por lo que veo, usted está demente Tenemos que llevarnos a sus hijos Bueno, haga lo que quiera ¡Me voy con mi millonario yo sola! ¡No los necesito! ¡Hasta nunca! ¿Con quién nos vamos a quedar? Los enviaremos a un orfanato ¿De qué orfanato estás hablando? ¡Ellos son mis hijos! ¡Papá! ¡Papito! ¡Papá! ¿Usted es su padre? ¿Pero por qué no se llevó a sus hijos desde antes? Mi ex esposa me prohibió siquiera venir aquí ¡Está loca! Eso ya lo sé Me quedaré con ellos ¡Papá! ¡Eres el mejor! ¿Quién entonces? Los voy a visitar de vez en cuando para la revisión Los niños deben estar en un ambiente seguro No se preocupen Ahora definitivamente estamos en buenas manos Que están bien ¡Papi! ¡Nos salvaste! Sí Y mamá se fue Se fue simplemente sin pensarlo con ese millonario de Nate Eso no importa Mejor vamos a un café y celebraremos nuestra nueva gran familia ¡Sí! ¡Nos salvaste! ¡Chicos! ¡Den la bienvenida al nuevo miembro del canal Crazy Casa! ¡Bienvenida al hecho! ¡Hola! ¡Sí! ¡Bienvenida al nuevo miembro del canal! ¡Bienvenida al nuevo miembro del canal! ¡Cuántos años han pasado! ¡Es genial! ¡Sí! ¿Cómo están chicos? Escriban abajo si estén contentos de verme Nosotros sí, todos estamos muy contentos ¡Qué bueno que te lo subiste! ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Qué onda! ¡Dylan! ¡Tiler, Tyler, ta-ta-Tiler! Te haré una pregunta directa ¿No? ¿Qué tipo de chicas te gustan? Es un cuestionario Bonitas Chicos, por cierto, escriban en los comentarios qué opinan ¿Cuál chica creen que me gustaría? De Crazy Casa ¡Dylan! Yo creo que todas ¡Amanda! 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 ¿Amanda? Después te presentaremos a Amanda Es una chica muy bonita, solo que se fue por un tiempo ¿Qué? ¿A dónde? ¿Y cuándo viene? Rara, muy rara vez aparece aquí, sí Pronto volverá ¿Y puedo ir con ella? ¿Dyler? ¿Y qué te parece si vamos a un lugar por un café? ¿Tomas café, no? Sí, vamos, ¿por qué no? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Toquen la campana y todo eso ¡Los amamos, chicos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! Chicos, y ahora vienen sus favoritos ¡Los bloopers! Así que aún no se vayan ¡Los piquil! Mamá, cómprame este dulce Mamá, quiero un dulce ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Justin! ¿Quién es ella? Este es Stacy, mi nueva novia Y me voy de la casa ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Y qué hay de nuestra hija? Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué están peleando? Papá, no olvides que hoy tenemos una cena familiar Ya no tendrán más cenas y tampoco familia Vámonos de aquí, Justin ¡Papá! ¿Dónde vas? ¡Regresa! Mamá, haz que papá vuelva Hija, no llores Podemos vivir sin él Papi, vuelve Te necesito Todo está bien, mi amor Tranquila Cariño Bueno, ¿qué te cuesta desearle un feliz cumpleaños? A tu hija, aunque sea una vez en 10 años Mamá, ¿todo esto por mí? ¡Feliz cumpleaños, hija! Estoy tan feliz de tenerte Gracias, mamá ¿Y papá se olvidó otra vez de mi cumpleaños? ¿Papá? No Él te mandó esto ¿Por qué mientes, mamá? Sé perfectamente que tú, como de costumbre, escribiste esa tarjeta tú misma Bueno, ¿y qué? Si no te felicito y no te felicito, olvídate de él ¿Olvidarlo? ¿No pensaste que era necesario regresar a mi papá para tener una familia completa? ¿Y no solo olvidarlo? Bueno, ya basta Hoy es tu cumpleaños Vamos a comprarte el mejor regalo No quiero nada ¿Querías un teléfono nuevo? Ahora vamos a comprártelo ¿Lo ves? Ya está sonriendo Gracias, mamá Y lamento haberme comportado así en la mañana Una ayuda, por favor No tengo nada de dinero Tengo tanta hambre Qué pena me da Mamá, tenemos que ayudarlo Mejor vámonos Todavía falta la cena de celebración No, mamá Espera Le daré dinero a este mendigo Tome Esto será suficiente para comida ¡Oh, guau! ¡Gracias! ¡Qué buena gente! Ya lo ayudaste Ahora vámonos Oye, yo reconozco este llavero ¡Fui yo quien te lo dio! ¿Qué haces? ¿Te dieron dinero pero no te basta? ¿Ahora quieres robar mi bolso también? ¡Vámonos, Nicky! ¡Espera, Betty! ¿Ya viste lo que provoca tu amabilidad? ¡Casi nos roban! ¿No te pareció extraño que él estuviera interesado en tu bolso y no en mi iPhone? ¡Betty, Nicky! Apenas si las pude alcanzar ¿Cómo sabes nuestros nombres? Porque soy tu padre ¿Qué? Nicky, entra ¡Ey! ¡Espera! ¿Quién te dejó entrar aquí? ¿Entonces de verdad eres mi padre? ¡Papá! Nicky, aléjate de él ¿Ya olvidaste que nos dejó por otra mujer? ¡Fui un idiota! ¡Lo siento, por favor! Casi de inmediato me di cuenta de que cometí un grave error Bueno, chiquita Ahora ya sabes que yo soy el chico de tus sueños ¿No lo crees? Eso lo supe desde el momento que te vi, cariño Lo apuesto todo Oh, esto se pone bueno Hoy seremos no solo felices, sino también muy ricos Oh, no lo dudes, mi amor Quads Esto no puede ser posible ¡Ganamos! Y salió Tama ¿Qué? ¡Esto no puede ser! ¿Eso qué significa? Que ustedes perdieron Nosotros no, sino él ¿Será que podamos tener una cita, guapo? O tal vez de una vez Stacy, ¿a dónde vas? ¿Me estás dejando? ¿Qué historia tan triste? ¿Te dejaron porque perdiste todo tu dinero? Pues qué bueno Mamá, ya párale ¿Y entonces por qué no volviste con nosotras? Tenía muchas ganas, pero la verdad es que me daba vergüenza Pero sí quiero volver, tengo muchas ganas Ahora vete de aquí, ya no te necesitamos Hija Mamá, ¿podemos hablar un minuto? Mamá, perdonemos a mi papá Él realmente entendió que cometió un error ¿Qué? Jamás Todos merecen una segunda oportunidad Y además no lo encontramos cualquier día, sino en mi cumpleaños Ni lo pienses Mamá, por favor, realmente necesito un padre Y yo las necesito A mis padres definitivamente les encantará esta cita Estoy tan feliz de tener a mi familia junta de nuevo Gracias cariño por darme una segunda oportunidad Todo el tiempo supe que me seguías amando Todo es por el bien de Nicky Mamá, papá, siéntense Preparé todo esto para ustedes ¡Oh, guau! ¡Vaya! ¡Drake! ¿Por qué siempre eres tan torpe? ¿No te lastimaste? No Drake, ya pidamos algo Me estoy muriendo de hambre Drake, ¿estás bien? No estoy seguro ¿Por qué te le quedas viendo? ¿No ves que él tiene novia? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo que qué? No debes echarle el ojo a los chicos de otras personas ¿Verdad, Justin? Dile algo ¿Y qué debo decirle? Nada Veo que te interesa más estar en el teléfono que conmigo ¿Verdad, Justin? No ¿Por qué dices eso? No hemos hablado ni una sola vez desde que regresaste ¿No te imaginas lo difícil que fue criar a mi hija sola? Ah, me lo imagino ¿Cómo gané dinero para pagar las cuentas de esta enorme casa? Oye, tú muy bien, estoy orgulloso de ti Justin, ¿a dónde vas? ¡No he terminado de hablar! Bueno, así definitivamente tengo que causar una buena impresión ¿Papá? ¿Vas con mamá a algún lugar? ¿Con tu mamá? Ajá Eh, voy a hacer unas cosas ¡Del trabajo! Pero aún no has encontrado trabajo ¿Hay algo que no sepa? Bueno, justo voy a una entrevista ahora mismo Maldita sea Papá, te está llamando una mujer ¿Quién es? ¿Para qué quieres saber? Papá, ¿me estás ocultando algo? No estoy ocultando nada Ella es la directora de la compañía para la que estoy aplicando ¡Ya me tengo que ir! Papá se está comportando de una forma extraña Tengo que averiguar la verdad Hola Stacy, ¿me esperaste mucho tiempo? ¿O sea que papá conoce a esa mujer? Mucho ¿Me compras un vestido por eso? Cariño, todo lo que tú quieras Eres tan bueno conmigo Qué bueno que volvimos a estar juntos ¡Papá! ¿Qué está pasando aquí? ¡Sí! ¡Dijiste que ibas a una entrevista! ¿Dijiste que nuestra cita era una entrevista? ¡Qué gracioso! ¿Una cita? ¡Papá! ¿De verdad? ¿Otra vez estás engañando a mí, mamá? Eres demasiado pequeña para entender el mundo de los adultos ¡Vete a casa! E iremos de compras ¡Simplemente no puedo creerlo! Oye, ¿por qué estás llorando? ¡Por nada! ¡No, yo tranquila, tranquila! Mi nombre es Drake ¿Me recuerdas? Nos conocimos en el café cuando me tropecé y caí Me acuerdo Bueno, al menos ya estás sonriendo ¿Qué tal si me cuentas qué te pasó? Tal vez podría ayudarte en algo Nadie puede ayudarme Mi papá está engañando por segunda vez a mi madre Y no sé cómo se lo voy a contar Te entiendo Pero tu mami tiene una hija tan excelente como tú Estoy seguro que juntas le saldrá bien Eso espero Lo siento, ya me tengo que ir Espero no haberme equivocado al perdonar a Justin Después de todo, ¿qué podría ser mejor para un niño que una familia completa? Eh, mamá Siéntate Tengo que hablar contigo ¿Qué pasó, hija? ¿Estás bien? Ah, mi papá... Él... No sé cómo decir ¡Nikki, Betty, Stacy y yo vamos a vivir aquí ahora! ¿Qué? Ay, ¿de dónde sacaste esa barriga? No estaba allí esta mañana Es que en la mañana llevaba una chamarra y no te diste cuenta Y de hecho, esto no es asunto tuyo ¿Supongo que eso es lo que querías decirme? Traidor, ¿cómo pudiste? ¡Ya es suficiente! Stacy, puedes elegir cualquier habitación No voy a vivir en la misma casa que ella ¡Mamá, espera! Mamá, ¿y dónde vamos a vivir ahora? Nikki, tú te vas a quedar conmigo, ¿ok? Yo no abandonaré a mi mamá como lo hiciste tú en ese entonces y ahora En ese entonces, Nikki, tu madre fue quien me dejó ¿Qué? ¿Acaso ella no te lo dijo? Pues ella encontró a un tipo que tenía mucho más dinero y me echó Pero luego cambió de opinión, aunque yo ya había conocido a mi querida Stacy Mamá, ¿eso es cierto? Pues claro que no ¿A quién le crees? Vámonos de aquí, Nikki Ella fue la que arruinó mi vida y me echó totalmente la culpa a mí Y por eso viví en la pobreza durante 10 años Mamá, ¿por qué nunca me dijiste eso? Porque es mentira Bueno, pues claro que ella nunca admitirá que todo esto es su culpa Papá, ya tranquilo, cálmate ¿Qué onda? ¿En serio le crees? No esperaba esto de ti, Nikki ¡Mamá! ¿Dónde vas? ¡Espera! Quédate conmigo, cariño Me siento tan mal Te estoy diciendo la verdad en serio Hola ¿Estás triste otra vez? Mi mamá me mintió toda la vida ¿Por qué? De hecho, ella fue la primera en abandonar a mi padre Él me contó todo ¿Delicioso? Espera un momento Esto es para ti ¿Y de dónde sacaste que tu mamá fue quien te mintió? ¿Por qué no quiso explicar nada y solo se fue así? ¿Quieres que te cante para que no estés tan triste? ¿Tú en verdad me gustas mucho y no quisiera que estés triste? Eh, lo siento, es hora de que me vaya No puedo hacerlo, él tiene novia Nikki, ¿pasa algo? ¿A dónde vas? Quizás mi mamá se ofendió porque le creí a mi padre Mmm, la extraño tanto ¡Oh, qué huele tan bien aquí! Te preparé tu pastel favorito ¡Guau, qué lindo está! ¡Nikki! 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 ¡Nikki, ¿te quedaste dormida o qué? No, solo estaba recordando algo No haces nada en absoluto Solo te sientas y sueñas Y limpiar, cocinar Yo debería ser lo que Pero... Chicas, ¿por qué están gritando? Tu hija es una holgazana Y tengo que hacer todo yo sola ¡Oh, oh! Me siento muy mal ¡Nikki! ¡Mira lo que le has hecho a Stacy! ¡Sí! ¡Vamos, corre! ¡Ve a limpiar toda la casa! ¡Rápido! ¡Pero yo! ¡Sin nada de peros! ¡Vamos, cariño! ¡Necesitas descansar! ¡A su mecha! ¡Ni siquiera me dejaron decir nada! ¿Adivina quién es? ¡No sé quién es! ¡No estoy de humor para jugar esta tontería! Hola a ti también ¿Por qué estás tan molesta otra vez? ¿Por qué deberías ser feliz? ¡No hay razones para eso! Disculpa, mejor me voy ¡Espera! ¿Y a dónde vas? ¡A la tienda! Ir de compras con mamá siempre me calmaba ¡Me encanta ir de compras! ¡Voy contigo! Pues está bien Pero primero tengo que hacer una llamada Así que ya te alcanzo ¿Qué onda? ¿Ya elegiste algo? ¡No! ¡Y no! ¡No me gusta nada! ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que esta camisa me quede bien? Pues sí Pero te queda un poco grande ¿No crees? ¡Espera un momento! ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? Hasta pronto, Drake ¿Por qué mejor no le preguntas a quién te dejó ese beso en la camisa? Has arruinado la camisa, así que ahora tendrás que comprarla Toma ¡Pero qué jalada! Tengo problemas con mis papás y aparte con Drake también ¿Por qué anda detrás de mí si tiene novia? ¡No! Justo a tiempo ¿Qué te pasa? ¿Me estás siguiendo? ¿Entonces así es como me agradeces por salvarte? Gracias Ahora ya déjame en paz Ya tengo suficientes problemas sin ti ¿Y no quieres contarme? ¿Qué cosa? ¿Que vivo con la nueva novia de mi padre? ¿La cual me odia y me friega todo el tiempo? ¿Y que mi papá ni me escucha? Ya te conté ¿Estás feliz ahora? ¿Cómo puedo ayudarla? ¡Oh! ¡Tengo una idea! Bueno Voy a hacerme pasar por el plomero ¿Qué quieres? ¡Qué amable! Debemos revisar la tubería de su casa inmediatamente De lo contrario ¿Se inundará? Bueno Usted sabe Mantenimiento Pero No tenemos problemas con nuestra tubería ¿Quién es el experto aquí? ¿Usted o yo? Déjeme pasar Ah Bueno Ah Bueno Este es un problema serio ¿Y cómo se dio cuenta de eso con la tapa del inodoro cerrada? Yo soy un experto completamente capacitado en mi área Ah Será mejor que se vaya a descansar Sí, váyase Bueno No tengo mucho tiempo Ok Manos a la obra No me descubrieron ¿Y dónde has estado? Ah Yo Yo fui por la llave Pero no la necesitará ¿Y eso por qué? No Porque me equivoqué de casa El problema es de los vecinos Pero Justin dice que nadie vive ahí desde hace mucho tiempo ¿Qué demonios? Mamá Por fin Hola Mami Estaba esperando tu llamada Nikki Perdóname por haberme enojado y marcharme ¿Cómo te va con tu padre? No me gusta estar con ellos Esta es Stacy Mira nada más Tú otra vez sentada sin hacer nada ¡Ey! ¿Qué haces? Nikki Nikki ¿Qué te pasó? No permitiré que ofendan a mi hija Tú 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 rompiste mi teléfono Pues qué bueno Así tendrás más tiempo para hacer cosas útiles Tráeme una manzana No soy tu sirvienta ¿Quieres que le diga a tu papá que tú nos estás molestando a mí y al bebé? No tienes que decirle nada Ahorita lo traigo Así me gusta Una manzana verde Te di una roja No dijiste de qué color ¡Ay! Eres torpe ¡Ay! Tú hiciste eso ¡Tú me pusiste el pie! ¿Qué? Aparte de que estás haciendo todo lo posible para dañarme ¿También estás mintiendo? ¡Mira quién miente! ¡Ay! Justin finalmente volvió Ahora le voy a contar todo Eh, pues no olvides usar el cerebro Como si tuvieras ¡Ja! Austin, por fin llegaste Nikki se la pasa molestándome ¡Tú! No tienes derecho a aprovecharte de mi hija ¿Me entiendes? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Mamá? Nadie te pidió que vinieras Así que lárgate de aquí ¿Pero qué te pasa? ¡Detente! Y tú también vete con tu mamá Y no nos molestes ¡A Justin y a mí! ¡No te atrevas! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Betty? ¡Ay! Tú misma viste todo con tus propios ojos Si no hubieras venido No sé qué me hubiera hecho No esperaría de ti, Betty Pero de ti, Nikki No me esperaba eso de ti ¡Papá! ¡Ella fue quien nos atacó primero! Tú y tu madre son iguales ¡Lo sabía! ¡Les gusta echarle la culpa a los demás! Nikki está diciendo la verdad ¡Todo es culpa de ella! ¿Tú? Sí, mire Nadie te pidió que vinieras Así que lárgate de aquí ¿Pero qué te pasa? ¿Qué demonios? ¿De dónde sacaste ese video? Espera Eso no es todo Ya me cansé de traer este estúpido globo Yo luego, luego Te dije que estaba mintiendo Stacy ¿Qué significa todo esto? Eso significa que no está embarazada ¡Ay, tontas! ¡Los odio! ¡No puedo creer lo tonto que soy! ¡Perdóname! ¡Suficiente! ¡Fuera de nuestra casa y de nuestras vidas y no vuelvas nunca más! ¡Mamá, lo siento! ¡Gracias, Drake, por ayudarnos! Sin ti nunca le hubiéramos podido probar nada a mi exesposo Pero, ¿de dónde sacaste estos videos? Después de que me dijiste que Stacy se estaba aprovechando de ti me colé en tu casa e instalé esas cámaras ¡No manches! Pero, ¿por qué lo hiciste? Ya te había dicho que tú me gustas mucho Y, bueno, quería ayudarte ¡Guau! ¿De qué me perdí? ¡Es hora de que te vayas, Drake! ¡Pero yo no tengo prisa! ¡Bueno, mi mamá y yo tenemos cosas que hacer! ¡Oh, está bien! ¡Mucho gusto en conocerla! ¡Ah, igualmente! Nikki, ¿qué haces? ¿Por qué lo corriste? Porque él tiene novia y anda detrás de mí Es el chico del café, ¿recuerdas? ¡Oh, qué sinvergüenza! Definitivamente no necesitas a un tipo como tu padre ¡Perdónenme, por favor! ¡Ya entendí todo! ¡Quiero volver con mi familia! ¡Por favor! ¿Acaso nos estás siguiendo? ¡Te perdonamos una vez, papá! ¡Y tú nos traicionaste otra vez! ¡No volveremos a cometer ese error! ¡Vámonos, Nikki! ¡Oigan, esperen! ¡Yo voy a volver, les guste o no! ¡No aléjate de ellas! ¿Otra vez te estás metiendo donde no debes? ¡Aparte, quién eres! ¡Soy el novio de Nikki! ¡Un paso más y llamaré a la policía! Esto no va a quedarse así ¿Por qué dijiste que eras mi novio? Porque realmente quiero serlo Pero tienes novia, ¿no es así? Yo no tengo novia Hace mucho que terminé con ella Entonces definitivamente deberías fijarte en este chico ¿Puedes darme una oportunidad? Pues... Ok ¡Genial! ¿Qué pulsera te gusta a ti, Skye? Esta está bien bonita No entiendo Él había dicho que terminó con su novia Tienes muy buen gusto ¿Te lo había dicho? Mil veces Quiero comprar este brazalete para mi novia Muy buena elección Tiene demasiada suerte Hola, Mecha ¿Qué fue eso? De verdad Qué tonta fui al creerle a Drake ¿Y ahora cómo le voy a decir a mi mamá? Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar ¡Sorpresa! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace la novia de Drake en nuestra casa? ¿Ella? Esta es mi hermana, Skye Mucho gusto en conocerte Soy Skye ¿Entonces le compraste un brazalete a tu hermana? ¿Hablas de este brazalete? Es para ti Ay, ¿cómo explicas la situación en la tienda entonces? Cuando saliste del vestidor con lápiz labial en tu ropa y ella salió después El tonto de mi hermanita inventó eso ¿Por qué no le estabas prestando atención? Sí, yo quería que te pusieras celosa No vuelvas a hacer eso ¡Drake! ¡Qué linda eres! Ya fallamos a la mesa Drake se esforzó mucho en prepararte una sorpresa, Nicky No había visto a mi hermano tan feliz Y mañana voy a presentarte a mis padres Estoy seguro de que te caerán muy bien ¿Están felices sin mí? ¿Ah, sí? Ok, voy a conseguir de nuevo a Stacy Sí ¿Aló, Stacy? ¿Nos vemos? ¡Déjame en paz, perdedor! No lo entiendo ¡Ay, estoy tan preocupada! ¿Estás seguro de que le caeré bien a tu mamá? No lo dudes Ella es bien buena onda Y ella y mi papá se quieren demasiado Por eso estarán felices de que tú y yo nos hayamos conocido ¿Lo ves? ¡Se abrazan todo el tiempo! Mamá, papá, les presento a mi novia, Nicky ¿No saben tocar la puerta? ¡Eso no es mamá! Chicos, se les presento Ella es mi nueva novia, Stacy ¿Qué? ¿Tú? ¿No esperabas verme aquí? Papá, ¿puedes explicarme qué está pasando aquí? ¿Dónde está mamá? A ella ya la corrí y está empacando Ahora mismo tengo un nuevo amor ¿Mamá? ¿Cómo pudiste hacer esto? ¡Qué moldito! ¡Qué eres! Muy bien, cariño Así debe ser Yo estoy tan feliz de conocerte No está mal tu casa ¡Yo también! Espera, ¿qué onda con esto? ¡Mi papá corrió a mi mamá de la casa! ¿No estuvo bien? ¡Vuelte! ¿Qué frase sigue? Otra vez ¿Todavía que haces todo para hacerme daño? ¿Quieres? Veo que te interesa más estar en el teléfono que conmigo, ¿verdad, Justin? Seguidores, escriban cuántas veces he salido con el traje de Huggy Y no solo un rato, sino toda la historia ¿En serio eso era un traje? No te imaginas lo difícil Chicos, se les presento Drake ¡Qué linda eres, Nikki! Ok, ya vayamos a la mesa otra vez ¡Guau! ¿Esto es para mí? Nikki, tú te vas a quedar conmigo, ¿ok? Creo que me tocaba a mí primero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!